Te la canto, la bailo, te la toco, con el tumbe formamos un alboroto, despacito avanzo poco a poco, en la zona caliente me coloco, cuando mueves tu cadera yo exploco, oye morena te lo dice tu deoto. Hola, mi nombre es Cristian Aguilera, mi compañero Juano Cayo nos va a acompañar nuevamente en esta cápsula para explicar un corte llamado tumbe. Este tumbe tiene una diferencia, tiene una figura distinta, en donde el palo percuta en el vaso o en la carcasa del instrumento. Se hacen los golpes de la carcasa y después se finaliza con dos golpes en el parche. Para después el repique seguir en el ritmo y el bombo esperar el llamado del repique para terminar el corte. Vamos a ingresar a los cuatro tiempos, al ritmo de tumbe, el repique va a ser el llamado para ingresar al corte y vamos a hacer lo que acabamos de explicar de los golpes en las carcasas del tambor y para poder hacer el llamado del repique para poder finalizar el ritmo. Entramos ritmo, 1, 2, 3, 4 A los cuatro tiempos nos vamos con el corte llamado para el corte de tumbe. Vamos nuevamente a los cuatro tiempos a ingresar al ritmo de tumbe. y hacemos el llamado para ingresar y el llamado para salir en este corte. Marcamos ritmo de tumbe, 1, 2, 3, 4 Ahora ingresa y repique. Ahora ingresa y repique. 1, 2, 3, 4 Lo hacemos un poco más rápido. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ingresa y repique. Eso es. Este es el corte de tumbe muy cadencioso y que habla directamente con la danza. Es una danza que parte con los caderazos que se hacen en el ritmo de tumbe. En la próxima cápsula vamos a ver, y última cápsula, vamos a ver el desarrollo del corte unísono. Que es un corte un poco más largo que también conversa con la danza entre el repique y el bombo de tumbe. Nos vemos en la próxima cápsula. Te la canto, la bailo, te la toco Con el tumbe formamos un alboroto Despacito amaso poco a poco En la zona caliente me coloco Cuando mueves tu cadera yo exploco Oye, morena, te lo dice ¡Suscríbete!